Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este viernes 9 de diciembre del 2011, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea para despedir la semana bien informado. Y le comento que Coaxacualcos marca el camino de la entidad veracruzana en cuanto a la producción de gas. Expuso el alcalde Marcos Teurel Cotero, quien destacó la detección de recientes yacimientos que garantizan producción e inversiones. Destacó que con el descenso en la producción en el Pozo de Cantarell y los altos costos de producción de Chicontepec, Coaxacualcos se consolidará como la mayor reserva de gas en México. Estamos marcando el camino en materia de producción y es una muestra del avance en Coaxacualcos, expuso el edil. La semana pasada se descubrieron más yacimientos de gas, por lo que ante la caída de la producción del Pozo de Cantarell y los altos costos que tiene el Palio Canal de Chicontepec, la mayor inversión de explotación de gas y petróleo vendrá el próximo y los próximos años hacia Coaxacualcos. Es una gran inversión. La conferencia electoral veracruzano instruyó a más de 400 niños de primaria sobre los derechos de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes. La conferencia se titula Derechito y se impartió a días de que inicie el proceso electoral del 2012. La plática Derechitos ha visitado desde el norte hasta el sur de la entidad, entre los que destacan Poza Rica, Tuxpan y Coaxacualcos. Esta vez le tocó al municipio de Veracruz, donde los menores se escucharon atentos a las autoridades en las inmediaciones del Teatro Francisco Javier Clavijero en el centro de la ciudad. Las ganancias para el comercio establecido en Veracruz podrían ir a la alza con motivo de las fiestas decembrinas de Navidad y fin de año. Así lo aseguró el presidente de la FEDECANAL, Comenito Requejo, quien dijo que esta reactivación será un respiro para el sector. Pues en promedio más o menos un 50% de incremento, a veces en algunos rubros más, en otros menos por los artículos que ofertan, pero aproximadamente en un 50% de incremento, es muy importante. ¿Qué más se vende? Pues lo que más se vende es comida, regalos, ropa, juguetes, es lo que más se vende en esta época, sin dejar de repuntar otros rubros, porque inclusive hasta la vivienda, ¿no? Se vende, aprovechan el aguinaldo para dar el anticipo, el enganche de la vivienda. El secretario del Ayuntamiento de Veracruz, Alfredo Antonio de la Valle, negó que la actual administración se esté involucrando en los trámites de los próximos comicios, pues cada partido político tiene reglas distintas y cada uno debe obedecer a su propia normatividad. La tasa de natalidad en el municipio de Bucadojo se mantuvo este último año en comparación al 2010, de acuerdo con lo informado por el oficial del Registro Civil, Basilio González Olivero. También con los asentamientos, ya rebasamos los 2.000 asentamientos, y bueno, pues estamos entregando también la CUR, que ese es otro plus que tiene ahí el Registro Civil de Boca del Río, para que en cuanto se haga el trámite del asentamiento también se entregue la CUR. Y bueno, también avisarle e informarle a la ciudadanía que el Registro Civil en esta época de vacaciones no va a cerrar, no vamos a salir de vacaciones, no vamos a mantener abierto en el horario normal. La Asociación Civil Somos Más Decididos informó en voz de la legisladora general Alejandra Contreras, que no detendrán actividades durante el periodo vacacional de diciembre, por el contrario reforzarán esfuerzos del programa de apoyo a niños y adultos mayores. Vamos a estar realizando donaciones de juguetes que también se están recibiendo por parte de la gente, como también de parte de las reporteras que han estado trabajando para el desfile de modas, que se va a realizar el día lunes 12 de diciembre, bueno, para poder ayudar a los niños, y como también al asilo se van a llevar otro tipo de donaciones especiales que son requeridas por ellos, y como también dinámicas, juegos, hacerles ver que nosotros estamos con ellos y preocupados, porque más que nada se va a hacer algo constante en nuestra visita y no simplemente algo temporal. La presidenta del Consejo General del Instituto Electoral Veracruz, Cristina Viveros García, justificó el aumento al presupuesto que el órgano federal aprobó, solo 179 millones de pesos de los 190 que el IEP solicitó para la participación del Estado de Veracruz en los próximos comicios federales. Y en información nacional, el Partido Revolucionario Institucional demandó al presidente Felipe Calderón no hacer del tema del narcotráfico un arma para minar la confianza de las autoridades electorales, socavar el proceso o adquirir a partidos y candidatos. Al asumir la dirigencia nacional preista, Pedro Joaquín Codwell exigió al Ejecutivo ajustar su conducta al mandato de ley y actuar con imparcialidad para evitar que su intromisión dañe los comicios del 2012. Al menos 81 personas murieron hoy tras incendiarse un hospital de Calcuta en el este de la India, debido a un accidente que las autoridades calificaron de crimen imperdonable por la falta de medidas antiincendios en el edificio. A última hora de la tarde, diversos medios locales informaban de 81 muertos, 78 de ellos pacientes, en un recuento que fue elevado el número de fallecidos durante el día conforme eran recuperados los cadáveres del complejo hospitalario AMRI en el sur de Calcuta. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea no llegaron a un acuerdo en la primera jornada de la Cumbre Europea de Bruselas, reforzar la disciplina presupuestaria en la Uruguay con castigos automáticos a los socios incumplidores que deberán someterse a la vigilancia de la justicia comunitaria, según informaron fuentes diplomáticas. Un borrador de conclusiones filtrado esta noche a la prensa señala que los presupuestos de los gobiernos de la Eurozona deberían, en principio, estar equilibrados y se agrega que ese principio debería ser respetado si, como regla, el déficit estructural anual no sobrepasa el 0.5% del PIB nominal. Halcones Rojos compartieron el pan y la sal la mañana de este viernes con la prensa. El motivo de las fiestas de Semprina. Una charla con Carlos Rivera, capitán del equipo, mencionó que este ha sido un buen año ya que se logró conjuntar un gran equipo, prueba de ellos el primer lugar en la temporada en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Las cuatro décadas de cantarle al amor y el desamor son el perfecto idóneo para que Patita, la del barrio, se reúna con su público en el Teatro Blanquitos. Sumamente emocionada y bromista sobre alguna de sus experiencias con los hombres, Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Patita, la del barrio, dio los pormenores sobre las tres veladas consecutivas que ofrecerá para festejar 40 años de trayectoria. Es viernes, por mi parte es todo, pero a continuación recuerden, está nuestra compañera Alba Hernández y su sección de cine. A mí solo me resta desearle que pase usted un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Querido Santa, creo que de verdad existes, pero ¿cómo llegas a todos los niños del mundo en una noche? Operación Regalo es uno de los estrenos de este viernes, una película acorde a la temporada navideña que vivimos, un filme para toda la familia, comedia que se podrá ver en 3D, una producción de Artman y Sony Pictures. En la película se da respuesta a la pregunta de todos los niños, ¿cómo entrega Santa Claus todos esos regalos en una sola noche? La respuesta es la emocionante gran Operación de Santa, llena de alta tecnología que se encuentra escondida bajo el polo norte. Hay ingredientes de todo un clásico navideño, una familia en un estado cómico de disfuncionalidad, un héroe poco probable, Arthur, y una urgente misión que debe ser terminada antes de que llegue el amanecer de Navidad. Robo en las Alturas Robo en las Alturas es una comedia con un buen elenco como Ben Stiller y Eddie Murphy. En el filme, un grupo de trabajadores planean vengarse del magnate de Wall Street que los ha estafado. El ladrón es un multimillonario que habita en el penthouse de la Torre Discovery, un condominio de lujo en el parque central. El ladrón les ha quitado los ahorros de su jubilación al personal del edificio, por lo que ellos planean realizar la venganza suprema, un asalto para recuperar lo que les quitó. Otros estrenos son Terror en lo profundo, Nacidos para matar y Persecución mortal, que parece ser una buena cinta de acción donde un asesino serial está matando policías por toda la ciudad de Londres. Esta ha sido la información relevante del mundo del cine, les deseo un fin de semana de película. Unas stumble mas más más, diez de semana y por las plataformas el hacer el apartheid fantásticos***. Un enero Unas Dos 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 Excel